Ay, en el raro encanto de tu mirar El pagano fulgor de un fuego ritual Y en las combas que forman tus lindas cejas Hay el embrujo de una divina diosa oriental Tú tienes el encanto que fascina Como el suave perfume de las flores Es algo que subyuga intensamente Como un atardecer de mil colores Coronas de claveles son tus labios Del trópico eres tú, la embajadora De un cielo desafío, tú eres la aurora Tus ojos son manantial de un fuego ritual Jamás yo me olvido de ti Aunque diga la gente que nunca te he querido Yo te juro que sí Jamás Aunque lejos de ti Otro amor en la vida puede hacer que me olvide Que me olvide de ti Jamás Yo tendré otra ilusión Porque tú eres el ángel Porque tú eres el ángel Que da luz a mi vida En mi gran soledad Recordar Es volver a tenerte Y en la nave del sueño Tú das luz a mi estela En el mar de mi amor Quiero que dejes un beso De amor sobre la almohada Y no me digas nada Si es que tienes que partir Deja el perfume sutil Que brota de tu pelo Para que en mi desvelo Yo temo que en mi sufrir Y si piensas volver algún día Tampoco me lo digas Porque me mataría La desesperación Solo quiero que dejes un beso De amor sobre la almohada Y no me digas nada Si es que tienes que partir De amor sobre la almohada No sé si fue un castigo haberme enamorado de ti Pero aún sabiendo que nunca tú serás para mí Lo cierto es que te quiero y siempre he de pensar solo en ti Porque estás en mi mente y tan solo la muerte me separa de ti Yo sé que perteneces a mí y estás ligada a otro querer En cambio sé que tú amas a aquel y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón por haber cometido el error De haber pecado con gran pasión Que nos perdone Dios De haber pecado con gran pasión ¡Gracias! ¡Gracias!